Siempre hablamos de intención, pero no se especifica qué intención. Intención, yo puedo tener intención buena o mala, o sea, la intención es un término general. La intención debe de ser más definida. Por ejemplo, ¿cuál es mi intención? Defender, atacar, responder, correr. De aquí, imagínense, creen en su cerebro esa imagen. Sientan la velocidad del Yakusuki y tienen que responder a esa misma intensidad. A esa misma intensidad. Ahí, preparados. Ahora, lo que estamos haciendo es programando nuestro cuerpo. Ahora, vamos a ponerle a este programa, imagínense, que no es un Yakusuki, viene un Mike Gettie, fuertísimo. Entonces, imagínense aquí, ponganle intención a su cuerpo, viene un Mike Gettie fuertísimo. Entonces, mi cuerpo tiene que ser más fuerte que el Satein. Mucho más fuerte para poder detener ese ataque. ¿Preparados? A ver. Otra vez. ¡Mi! Siempre debemos entrenar en algo fuerte, en algo peligroso. Entrenar en algo peligroso, que esté en peligro nuestra vida. Esa intención. De esa manera, hacemos que nuestro cuerpo se programe para hacer algo más fuerte, algo más efectivo. El cuerpo coopera, coopera en los movimientos, coopera en la musculatura, coopera en la energía que quieres crear. ¿Cómo programamos? Eso lo va a lograr la intención. Pero repito, no solamente mi intención, mi intención. No, no, ¿qué es tu intención? Eso es importante. ¿Qué es lo que te propones? Esa es la programación.